Flipas tú en la mascleta de Valencia Espero algún día poder ir a España para una celebración de estas Yo esto no lo he hecho, ¿eh? Todavía Esto así no lo he hecho No he ido a ninguna de estas Pero sí que he ido a esto, mira Y aquí en medio estaba yo, ahí abajo Es parecido, ¿sabes? Pero los ponen con un palo en el aire Es lo mismo, pero en un palo en el aire Entonces te caen todas las chispas abajo ¿Sabes? No por los pies Sino como más controlado Y tú vas con el... La gente ahí va con el palo ahí Y entonces se juntan todos Eso es el final, ¿sabes? Es cuando se juntan todos en el final ya También sale el dragón Este es el dragón Es que no se ve nada, tú Pero ves, ahí hay un dragón Y hay uno subido Esto es lo que no han hecho este año Por el coronavirus, tío Putada Porque en verdad vamos todos tapados ¿Sabes? Aquí vas tapado Hasta arriba Los ojos Con gorra Vamos El coronavirus creo que Que no me iba a pasar por ningún lado ¿Sabes? Pero claro, para evitar aglomeraciones Pues no lo han podido hacer Esto es ir caminando Vas caminando Por ahí Con la música ¿Qué pasa? ¿Fumado? Los dragóncitos Por ahí Ahí tengo que salir yo Por ahí bailando Ahí te coges a uno de ellos Coges a uno de los que van con el de este Y te coges con ellos Y bailas con ellos ¿Sabes? Esto es lo que he hecho de menos, tío De este año, tío Este año Y el año pasado Por el coronavirus, tío No se pudo hacer nada de esto Y pues Lo he hecho de menos, tío Son las fiestas de mi pueblo, tío Canceladas Ahí, ahí A quemar, a quemar a la gente Mira, mira, mira como No están los afirmenes Que se quiten los demás Todo Todo, tío, hombre No podéis dejar una fiesta atrás Todos son fiestas Todos son buenas Todas tienen su texto Estos son de mi pueblo, tío Estos son de mi pueblo, tío Todo es gente conocida, ¿sabes? Todos los que están aquí Los diablos y todo Son gente conocida De mi barrio Que salen aquí Hay profesores Alumnos Trabajadores de Abogados De lo que sea, tío ¿Sabes? Hay de todo Metido ahí en la colla Y este es el final Como he enseñado antes El final Todos juntos Ahora, ahora Ahora sí que está dentro Este Este está grabando Desde dentro Ahora sí Ahora sí Uf, chaval Ahí, ahí Ahora, ahora Esto es lo bueno Esto es lo bueno Esto es lo bueno Esto sí que Ya hay todo el mundo A bailar A bailar Porque no te queda otra ¿Sabes? Para no quemarte Porque todo eso Quieras o no Te dan chispas Y te queman ¿Sabes? Y tienes que bailar Y aparte con la música Y todo ¿Sabes? Mira, todo saltando Ahí Me cago en la puta 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 Me quemo, me quemo, me quemo Todo es así Todo es así Todo bien Ya me he venido ahí en medio ¿Eh? La peña Madre, mira Y que hace ahí ese Qué loco Madre mía Y no se muere Y no se muere Y no se muere Tú ese Aquí sí que hay Trabuco Todos gordos Ahora, ahora Cómo se va ¿Eh? Ahí, ahí Mira cómo van cayendo Tú por ahí Por ahí Mira, mira Caen, caen Caen ahí Van petando ahí Oye, si le caen encima A lo mejor Sé que muere ¿Eh? Va encendiendo Poco a poco ¿Eh? ¿O qué? Bueno En teoría va automático Tiene que ir mirando A ver si no petan ¿Sabes? Menuda locura Mira, los sacos Tío Que se caen Y todo ¿Eh? De ahí Tío Ve Tío Tío Qué ¡Suscríbete! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Mira, mira, mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que locura que locura que bien se pasa a ver si pasa ya el coronavirus de los huevos porque vaya tela